Pura solterita ¡Empasão! Son, son, son Si, chicas ¡Fuero! 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 Es ¡Fuero! ¿Cuánto me dan por el manejo? Se lo llegó ¿Cuánto me dan por el manejo? Se lo llegó ¿Cuánto me dan por el manejo? Se lo llegó Ya llegó el manejo Ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Ya llegó el manicero, ya llegó Sigo llegando Un saludo para Betito Papá Mábelo 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 Cuanto me dan por el mani Por el mani Se lo llego Cuanto me dan por el mani Por el mani Manicero llegó. Lo que más le quiero. Ptono 공fre la pobre. Manicero llegó. Ya llegó el Manicero ya llegó. Ya llegó el Manicero ya llegó. Ya llegó el Manicero ya llegó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!